Mi objetivo no es estar encima de Chaco Pérez, mi objetivo es competir contra todos los que están en la parrilla. Yo creo que como mexicanos representamos una similitud, pero eso no cambia nada dentro de la pista. Al final de cuentas tenemos que ser justos unos a los otros, los competidores que estamos en pista y pues competir de la manera como nos gusta y de la manera como nos apasiona. No, definitivamente estar dentro del top ten de manera constante es uno de nuestros objetivos y aprovechar todas las oportunidades que existan para entrar al podio pues sería algo muy bueno, pero tenemos otra vez que esperar a ver cuál es nuestra posición como equipo. Creo que tenemos un proyecto muy sólido en el cual iremos poco a poco cumpliendo nuestras expectativas que estamos buscando este año. Trae nuevas oportunidades, obviamente con un equipo mediano tenemos que ser muy eficientes porque con el presupuesto que tenemos a lo mejor no es el mismo que los equipos grandes y también la infraestructura. Entonces tenemos que ser muy eficientes y creo que Sauber en los años anteriores ha mostrado ser un equipo eficiente en ese aspecto y por eso pues tenemos la fe y la confianza en que estaremos en buena posición por ese lado. No, definitivamente estamos a tiempo y pues obviamente con los tiempos atletados porque como lo mencionaba, este cambio de regulaciones pues implica muchos retos en el diseño del alto. Ahorita gracias a Dios estamos muy a tiempo para estar listos para el primer entrenamiento.